Vamos a ver, yo tengo tres vectores cualesquiera, me los voy a inventar para que no pase lo que estamos buscando ¿Vale? Otro tipo de ejercicio que os puede que haya Y os van a preguntar ¿Son los tres vectores linealmente dependientes? Linealmente dependientes que tú puedes expresar uno como combinación lineal de los otros dos Entonces tú antes de ver si son Antes de hacer lo que hemos hecho antes Que es calcular A y B Yo puedo saber si va a dar un número o no va a dar un número A y B ¿Cómo? Haciéndolo determinante ¿Os acordáis que pasaba con los sistemas cuando hacíamos el determinante y daba cero? Que esta fila era combinación lineal de las otras dos ¿Os acordáis o no? Pues aquí hacemos lo mismo Vamos a hacer determinante En este caso nos va a dar que no ¿Vale? ¿Por qué? Pues yo lo sé todo Menos 11 Como es distinto de cero Si son linealmente independientes O sea que no puedo encontrar A y B No hay A y B No hay A y B Tal que W sea igual a A por U más B por W No la hay Es imposible Y lo que hemos hecho antes Es pensarlo como combinación lineal de los otros dos No se puede Los dos números que hemos calculado antes El 2 y el menos 1 Eso lo podíamos hacer porque el tercer vector Era 2 por 1 menos 1 menos el otro Era combinación lineal de los dos Pero aquí no lo es No hay A y B No hay A y B W sea A por U más B por W W no por W ¿Vale? Y ahora si yo pongo esto Y por la cara Porque yo lo valgo Yo sumo los dos ¿Cuánto creéis que me va a dar determinante? 0 Entonces sería 2 más 0 menos 2 Más 3 menos 3 menos 0 Da 0 ¿Por qué? Porque este es este más este Combinación lineal de los dos pero la pregunta es si son linealmente dependientes o independientes si da distinto de 0 son independientes que da 0 son dependientes entonces yo haría esto antes de porque si me preguntan expresa este como combinación lineal de estos dos pues haría antes esto y si me da 0 buscaría a y b pero si no me da 0 ¿para qué? no lo voy a encontrar